¿Qué tal, Virginia? ¿Cómo te puedo ayudar? Coméntame. Hola, Pablo. Un gusto saludarte. Igualmente. Cierre de ventas. Cierre de acuerdos. Cierre en una negociación. Bien, perfecto. Escucho y guiarte al cierre. Bien, bárbaro. Fenómeno esa pregunta porque es la pregunta más importante en la negociación, en la venta, en la persuasión. ¿Cómo podemos llegar? Hay como dos cierres, ¿no? Uno es el cierre nuestro y otro es el cierre del negocio. ¿A qué me refiero con esto? ¿El negocio o al acuerdo? Si nosotros no cerramos, tenemos esa incomodidad de que no hay un cierre, ¿no? De que no hay un cierre. Pero cuando estamos en la venta, ¿cómo podemos ayudar a que la persona cierre? ¿Cómo podemos ayudar? ¿Cuáles son las tácticas y técnicas que nosotros podemos utilizar para qué? Para empezar a trabajar y empezar a darme cuenta. Ok, si yo hago esto, 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 ya está. Cierro. Por ejemplo, tengo un ejemplo. Yo estoy manejando y llego al estacionamiento. ¿Yo qué hago? Bueno, llego al estacionamiento, lo estaciono, veo que esté bien. Una vez que lo estaciono, aprieto el botón para apagar el auto, abro la puerta y salgo del auto, cierro la puerta y aprieto el botón de nuevo para cerrar el auto. Ese es el proceso mío de cierre, de cierre del auto. Ahí termino eso. Y pongamos este ejemplo como para, pensemos en este ejemplo, eso es lo que yo quiero. Lo que yo quiero es que es muy fácil terminar, hacer el cierre del auto, vengo, lo estaciono, ¿qué tengo que hacer? Yo no puedo bajarme del auto y dejarlo andando. No me puedo apagarlo, bajarme y no cerrar. Están esos pequeños pasos, ¿no? Estamos todos de acuerdo en eso, eso lo vemos. Entonces, ¿qué podemos hacer? En la negociación, y hace años, más de 20 años que lo vengo estudiando, hay formas y formas. Hay formas en que yo estoy trabajando con vos, ya te conozco, hemos negociado un montón de veces. Yo sé cómo vos cerrás. Sé cómo que lo que a vos te gusta y nos conocemos. Pero por lo general, el tipo de acuerdo que me estás preguntando es un tipo de acuerdo más común, un tipo de acuerdo que estás un cliente, querés hacerlo cliente, querés, es una persona con la cual vos le estás dando, le estás dando un montón de beneficio, le estás mostrando las cosas, cómo lo vas a ayudar, las estrategias tuyas financieras, todo el trabajo financiero que vos sos una experta y que lo venís haciendo. Y bueno, pero si la persona nos dice, ya, empecemos, como que no largamos, ¿cómo cerramos? Mira, yo te voy a mostrar la fórmula que nosotros usamos de la empática historia persuasiva. Y te voy a caminar, te voy a llevar, porque requiere práctica. La práctica hace a la maestría, ¿no? Requiere esa pequeña práctica porque, de nuevo, repetimos, ¿cuántas veces apagaste el auto, cerraste la puerta, cerraste el auto? Millones, miles y miles de veces, no nos dimos cuenta, pero lo fuimos practicando. Acá es lo mismo, fundamentalmente cuando vendemos lo mismo, tenemos que seguir los pasos, tenemos que estar cómodos de que vamos a hacer estos pasos. Y yo te muestro, déjame que te muestre acá estos pasos para que los dos podamos ver. Cuando yo estoy acá en el cierre, ¿no? Estoy en el cierre y todo esto está acá en el libro en Nunca temas negociar, ¿no? Y hay más videos acá abajo, ¿no? En el canal, en el canal de Instituto de Negociación, que es únicamente exclusivo para negociación, ventas, influencia, persuasión. Bueno, entonces vos fíjate, yo llego a este punto, ¿no? Llego al punto, yo comprendí, comprendí, le hice esa propuesta. Yo sé que soy una persona que le puede dar mucho valor. Lo puedo ayudar a que el dinero que él está ganando esté en relación con los objetivos que él se propone, o que ella se propone, y cómo ello puede hacer, y cómo puede extender. Y el dinero que está ganando, los gastos que está teniendo, cómo puede mejorar, cómo puede optimizar. Yo me doy cuenta de eso, estoy trabajando, pego toda esa parte. Entonces, pero llega un momento en que en toda negociación, en toda venta, yo tengo que pedir, bueno, yo, para que nosotros trabajemos, tiene que haber un contrato, tiene que haber algo que vos me pagás y yo trabajo, o hacemos un intercambio de servicios, lo que sea. Pero bueno, ahí está el pedir, ¿no? Estos pasos son importantes para que la persona, porque lo vamos guiando. Muchas veces, uno de los grandes errores de la venta, es que, de entender la necesidad, trato de cerrar. Y no pase por la propuesta, y no pase por el pedir. ¿Por qué? Porque, si yo te digo, uy, bueno, te invito a cenar. Che, bueno, para qué te invito a cenar, ¿por qué no nos casamos? Vamos a decir, pero, pero sí, sí, pero, ¿entendés? No, no, y eso pasa. En la negociación, la gente viene tan embalada, viene tan embalada, cuando entienden el problema que tienen, y dicen, yo eso lo puedo solucionar, yo los puedo ayudar, yo puedo hacer esto, inmediatamente van al cierre. Entonces, esta parte de la planeación, del trabajo mutuo, es importante para que me dé pie a esa gran acción final, que es el cierre. ¿Y qué le pasa en el cierre? De las mejores formas, como nosotros estamos cableados, como seres humanos, el cierre, una vez que yo le pido, la persona me va a decir que no. Y entonces yo empiezo a trabajar en esos no. Esos no son las distintas partes, los distintos momentos en que yo le pido para que, no le pido para que me diga que sí, le pido para entender si hay objeciones, cuáles son, y empezar a trabajar en esas objeciones. Y de ahí, yo me tengo que armar, ¿de qué? Me tengo que armar de un resultado. Un resultado, un resultado no mío, sino de la persona. Entonces yo le digo, mirá, me dicen que no sigo, que esto y lo otro, conecto esos no para decirle, hay gente que no usa un asesor financiero. Y después se dan cuenta, cuando tienen 65 años, que nunca se van a poder retirar. Se dan cuenta, cuando tienen 65 años, que ellos les hubiese convenido más ahorrar de esta forma, pagar esto, hacer esto. Entonces, ahí es donde yo comento los resultados, y depende con quién esté trabajando. Muchas veces, hasta me conviene a mí decirle, ¿cuáles son las alternativas? Yo, Juanelé, si vos venís acá, en el Instituto de Negociación, estamos acá en Pensilvania, en Pensilvania está el Instituto de Negociación, y también está la Universidad de Wharton, a tres horas de acá. Vos podés ir y tomar cursos ahí. Los cursos son de un pago, son bastante similares, pero no tenés coaching. O sea, una vez que estás haciendo el curso, tenés que hacer el curso, y te van a enseñar lo que ellos quieren enseñarte, y tenés que comentar, y tenés que hacer todo lo que le favorece a la universidad. Lo que nosotros hacemos es entender, tenemos el curso, tenemos todo eso, pero escuchamos lo que vos necesitas, vos estás necesitando cómo cerrar un acuerdo cuando estás vendiéndole a gente en la parte financiera. Y esta gente es gente que está protegida porque te va a abrir el pago, los gastos, te van a decir a vos lo que están ganando, te van a decir las deudas que tienen, te van a decir las inseguridades que tienen con el marido o con la mujer, te van a decir la inseguridad que tienen, o ese dinero que está por venir. O sea, hay una apertura total. Entonces, ahí es donde está la confianza. Lo mismo, volvemos. Wharton, vos hacete eso. Nosotros acá te ayudamos y te escuchamos y te entendemos y trabajamos con eso. Son dos formas de darle al problema distintas. Nosotros creemos en que la persona le damos la garantía de que va a negociar mejor, de que va a lograr mejores acuerdos. Si no, no nos interesa como cliente y si no, no le hemos devuelto el dinero a nadie, porque no se ha dado, porque todos se han ido contentos, pero es una de las políticas nuestras, de todo el mundo. Entonces, ahí es donde yo hablo del resultado. Cuando vos estás en este resultado, es donde vos tenés que claramente trabajar en cómo vos mostras el resultado que hay con vos, a diferencia con la otra persona. Y ahí tenemos que mostrar. Pero no el resultado mío, sino el resultado de la persona. Si vos trabajás conmigo, yo te garantizo que vas a aprender negociación. Y si no aprendés negociación, yo te voy a dar dinero. No estoy interesado en que vos digas, yo aprendí a negociar en el Instituto de Negociación en Pensilvania, pero no aprendí. No estoy interesado, prefiero. Y vamos a trabajar, pero también te voy a pedir, mira, hiciste otro trabajo, hiciste esto, etc. Entonces, eso es un punto en que lo que yo estoy haciendo es mostrándole a la persona cuáles son los resultados que ella va a tener o que él va a tener, qué es lo que esta persona quiere escuchar a este cierre. A lo mejor está todavía, está distante. A lo mejor no hemos ganado esa confianza. No ven. O bueno, o hay algunas dudas que no lo está diciendo en el pedir. En el pedir buscamos las objeciones. Yo le muestro, entonces ahí escucho, ahí veo cuáles son las otras dudas, por qué él no se ve ahí, por qué él no se ve negociando también, por qué él no se ve utilizando su dinero en una mejor forma, trabajando en forma tal de que el dinero le va a servir y lo va a reinvertir, lo va a trabajar, va a eliminar gastos que no necesita. ¿Por qué no ve que vos la podés ayudar o que yo la puedo ayudar? Entonces ahí está el resultado. Yo proyecto a la persona. Si yo te estoy vendiendo un auto y yo te proyecto en el auto que estás con tu familia viajando de vacaciones en una forma saludable, todos cómodos, en una forma segura, en un auto nuevo. O sea, eso es lo que yo cuento de resultados. Ahí es donde yo muestro. Hay gente que, bárbaro, bárbaro, perfecto, entonces lo toma, toma y dice, bueno, me da la garantía esto, me da la garantía, bárbaro, perfecto. Entonces te toman eso y lo toman, pero no cierran. Bárbaro. Estamos, nos pasa. Cuando no nos cierran, cuando no nos cierran acá, por lo menos ya aclaramos varios puntos. Aclaramos puntos que uno quiere hablar porque si yo hablo de mi competencia, a vos te va a ayudar mucho entender en qué categoría estoy. Si vos no hablas de la competencia, al cliente o a la contraparte le queda que ir a investigar la competencia. Pero si yo te hablo de la competencia, vos te das cuenta de que es algo transparente y estamos estamos diciendo y a eso me voy a comprometer. ¿No? Entonces, ahí está el resultado. Nosotros en los resultados lo hablamos. En el libro está todo un capítulo, todo un capítulo de resultados. Cómo lo hacemos, qué trabajamos, pero en general eso es lo que yo estoy tratando de hacer. Estoy tratando de mostrarte a vos los resultados que vas a tener con mi servicio. Pero vaya, no, yo no te hablo hoy, vas a tener que trabajar súper duro, vas a tener que, vas a tener que hacer casos conmigo, vas a tener que, vas a tener todo, vas a tener que estudiar, vas a tener que leerle todo esto. Yo no te hablo de eso. Yo te hablo de resultados. Está a futuro. La gente, cuando está en la decisión de compra, en la decisión de cierre, no, si nosotros, le metemos demasiadas decisiones, pasa que no toman decisión, ¿no? Entonces tenemos que, la decisión es esa, es a dónde se va a ver. Financieramente, cuando estés trabajando conmigo, vas a saber que todo el dinero, cada peso que ganas, lo estás invirtiendo en una forma bien, no estás malgastando, y vamos a optimizar el pago de deuda, vamos a optimizar las inversiones, vas a estar, vas a estar tranquilo que estás haciendo lo mejor que podemos hacer, y bueno, y te va a dar la posibilidad, la tranquilidad de busco, de cómo podés obtener más ingresos, o cómo podés facilitar, este, otros, otros de tus objetivos, ¿no? Que ese, ese le da. O sea, hasta ahí llego, no cierran, no eso, ¿cuál es el segundo paso? Las personas no cierran, muchas veces no cierran, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos al segundo paso? Acuérdate del auto, ¿no? Yo estoy cerrando, esto es como apretar el botón del auto, ya lo cierro, pero el auto no apaga, bueno, ¿qué hago? ¿Cuáles son otros pasos? Entonces, el próximo paso es agarrar y hablar del no arreglo, si nosotros no tenemos un arreglo. Entonces, si, yo te comprendo, yo te comenté esto, si nosotros no cerramos, si vos no querés trabajar conmigo, ni querés trabajar con mi competencia, que te la nombré, bueno, tené cuidado, porque financieramente, gente del nivel de tus ingresos, ¿no? Y que ven y están muy contentos ahora porque todo, todo anda bien, porque tienen muy buenos ingresos, se dan cuenta después, cuando tienen 65 años, cuando tienen 70, de que cometieron errores financieros y que no se pueden retirar, que no pueden ayudar a la hija, que no pueden ayudar al hijo, que no pueden hacer el casamiento de los hijos, que no pueden llevar a los hijos a unas vacaciones, que no pueden alquilar una casa para que vengan todos y que vengan los nietos, ¿por qué? Porque no tuvieron en cuenta las pequeñas decisiones en ese momento y ahora son grandes decisiones, ahora depende en que los hijos la mantengan, entonces, está en vos, está en vos en que los discutamos y los veamos y yo te voy a decir la verdad, entonces, ahí que yo estoy haciendo, estoy hablando del no arreglo, si no hay arreglo, probablemente no puedas invitar a tus hijos de vacaciones, probablemente no le puedas pagar a nadie ni las bodas, le vas a tener que decir a tus hijos, ustedes se pagan la boda, mi padre me la pagó, perdóname, pero ustedes se la van a tener que pagar, probablemente le vas a tener que decir, mira querida, vamos a tener que seguir trabajando y vas a tener que ir a golpear la puerta a Walmart y trabajar en Walmart o McDonald's, no sé, algo que sea, entonces, pues hablas, y los políticos también lo hacen, todo el mundo lo hace, hay un momento en que cada uno sabe y vos vas a saber para tu caso, para tu negociación, vos lo vas a estudiar a eso, cuáles son esas cosas que te activan, que te dan miedo, porque ahí es donde trabajamos con los miedos y ahí es donde yo quiero que vos los manejes para que vos sepas cómo, y lo estás ayudando a tu cliente, no estás manipulando, lo estás ayudando, le estás ayudando a que, a que, yo sí creo que, ah, bueno, después lo miro, es como darle una curita a la gente, no, 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 tenés que tener en cuenta tus finanzas y todos los días tenés que rezar tres veces el Padre Nuestro y decir, yo quiero tener mejores finanzas y eso te va a ayudar, y eso te va a ayudar, no, viste, le estás dando a la curita, lo estás motivando a que mire las finanzas, pero no le estás diciendo por qué estás pagando esto, pongamos las cosas acá, mueve esto, esto te está cobrando, dice, no, no, no está esa experiencia, no está esa, esa madurez, hay un montón de cosas, te estás comprando el seguro que te vendió el ex novio de tu hija y ese seguro es una fortuna, no te conviene, entonces, necesitas a alguien que te vea, entonces, esas cosas son las que nosotros tenemos que, a este punto, a este punto, en el paso 6, en el paso 6, a este punto, nosotros damos profesionalmente todas las cosas que pueden llegar a pasar, profesionalmente, no, no, no tenemos que mentir de eso, pero tenemos profesionalmente para que la persona escuche y sea consciente, si yo voy a un médico, no, y el médico me dice, no, bueno, que tranquilo, que tranquilo, si todo va a andar bien, si ha sido, hace, hace 30 años vos estabas corriendo y jugando al fútbol, no, con tus amigos, sí, sí, bueno, que tranquilo, hace 30 años, cabeza, hoy, hace 30 años vos hacías cosas que hoy no lo podías hacer, o no, entonces, entonces, el médico te está mintiendo y si, y si después morís, te va a molestar, o por lo menos la familia tuya se va a molestar de que el médico no te fue sincero, ¿por qué? Porque el médico no quiso hablar de esto, del no arreglo, si yo no hago un arreglo que tengo que operarme, si yo no hago un arreglo que tengo que parar de comer las cosas dulces, si yo no hago un arreglo que tengo que cuidarme del colesterol, si yo no hago un arreglo, entonces, el médico tiene que hacer eso, ¿no? Como nosotros tenemos que darle, bueno, páralo, si vos no negocias, bárbaro, no hay ningún problema, seguí las cosas, este, espero que con toda la gente que estés negociando te digan, oh, bárbaro, yo te quiero dar más, yo te quiero dar más, que no es el caso, el 99% de los clientes nuestros no vienen porque la gente le dice, oh, mira, quiero ganar, ganar, pero no, yo quiero que ganes más, quiero que ganes más, nosotros no queremos, tenemos tanta abundancia, tomá, llévatelo todo, llévatelo todo, no, la gente tiene que explicar por qué se merece lo que se merece, la gente gana lo que ellos negocian, no lo que ellos se merecen, y hay gente que no sabe, no sabe, no se da cuenta lo que tiene que pedir o no, no estudió, no vio el mercado, no hizo un análisis, no se preparó para eso, y eso tiene consecuencias, que las consecuencias las ven después de los 5, 10 años, oh, yo tenía que haber negociado, oh, yo tenía que haber hecho esto, oh, yo tenía que haber otro, pero ya es tarde, hace 10 años que tenés que haberlo hecho, es como el proverbio chino, ¿cuándo es el mejor tiempo para plantear un árbol? 30 años. Claro, exacto, ¿no? Porque ahora tenemos la sombra, entonces, ahí estamos, estamos acá, estamos agarrando el no arreglo, entonces, de nuevo, viste, yo tengo que acordarme, ¿qué le voy a decir al cliente? Para el resultado, ¿cómo voy a ver? Entonces, analizo todo, y si me nombró 3 veces la hija, le voy a hablar de la hija, y cómo vamos a celebrar la fiesta, si me nombró el hijo, le voy a hablar de lo que va a pasar, le voy a hablar de que el hijo ya está casado, y tiene 3 hijos, son mis 3 nietos, le voy a hablar de que el no arreglo puede ocasionar, de que no vamos a poder hacer esa misma fiesta que hacía el abuelo de ella, o el padre de él, o el abuelo, entonces, voy a tratar de que, la persona tome contacto con la realidad del planeamiento, perfecto, normalmente, acá cierran, no cierran, voy al segundo paso, no cierran, voy al tercer paso, escribir la victoria, esto viene de William Ury, nosotros empezamos a usarlo, yo empecé a usarlo hace 12 años, una cosa así, cuando William Ury lo sacó, William Ury es profesor de la Universidad de Harvard, entonces dice, la mejor forma de implementar una negociación, es escribir la victoria de tu contraparte, es decirle, mira, lograste esto, esto, esto de mí, si no cerrás ahora, no importa, o sea, yo creo que tienes que cerrar, porque yo normalmente no doy esto, normalmente no hacemos esto, normalmente no me comprometo esto, siempre hay algo, donde yo ayudo a la contraparte, que se dé cuenta, de que yo honestamente, le estoy dando un buen servicio, me voy a comprometer, yo te digo, mira, este, te dije que, no te voy a, este, que si no te interesa, este, no, si no aprendiste a negociar, no me pagas nada, no me pagas nada, no te me pagas nada, y acá te digo, mira, este, nosotros tenemos que devolver dinero, tenemos todo el dinero, y te quedas con las cosas, no tengo ningún problema, si, si vos claramente me mostras, no, mirá, fíjate, no me sirve esto, lo otro, cosa que me parece imposible, porque más de 26 mil personas han pasado, pero bueno, este, estamos, estamos, entonces, le dejo esto, y esto te lo estás llevando, y, y normalmente nosotros, no te damos un coaching o uno, pero si te lo estoy dando, para, para que empieces, entonces, le tiro un par de cosas donde, la persona sabe, que tiene una victoria, que en este proceso, vio los resultados, vio el nuevo arreglo, y ahora tiene la victoria, y ahí, es donde, la persona, cierra, o no cierra, si no cierra, fantástico, no es tu cliente, huí, huile, huile, porque son los, perdés tiempo, te chupan la sangre, hacen mil, mil preguntas, no hacen, ni dejan hacer, están haciendo, los mismos resultados, que ellos tienen, hace, 30 años, los tienen ahora, entonces, de esa gente, hay que huirle, hay que huirle, vos te das cuenta, eso es lo bueno, lo bueno de tener un proceso, cuando yo tengo un proceso, de cierre, yo tengo el proceso, yo sigo el proceso, no cierra, estoy tranquilo, puedo tener un proceso, de seguimiento, puedo tener un proceso de esto, pero estoy tranquilo, porque mira, le hablé de los resultados, le hablé del no arreglo, no pude hablar mucho, porque, un poco como que, tampoco quiero asustarlo, pero, y la vi, qué sé yo, pero, y también le hablé, te estoy dando lo mejor, te estoy dando esto, esto, lo otro, así que bárbaro, mi trabajo, con esta persona, terminó, es una muy buena, negociación, ganamos en la negociación, cuando, obtenemos el acuerdo, o cuando no obtenemos, el acuerdo, cuidado, cuidado con esto, en toda negociación, ganamos cuando lo obtenemos, o cuando no lo tenemos, me decís, pero no, no, pero si no lo obtuve, que gané, y ganaste, que no seguís perdiendo el tiempo, ganaste, que la persona esta, la borrás, o la contactas, en tres meses, porque te está haciendo perder el tiempo, ganaste, en que entendés, tenés que mejorar, tu cierre, tenés que darte cuenta, de que, no estás hablando de la competencia, no estás hablando bien de la competencia, no estás hablando de, qué valor, tiene la persona, qué valor se está llevando con vos, por qué es diferenciado, no estás encajando, la necesidad, el problema, con los miedos, que la persona puede tener, yo quiero hablar de los miedos, y quiero que los miedos, estén ahí, una forma muy política, pero que los miedos estén, los políticos, todo el mundo, lo usa, y hay, y es algo que, es el elefante, en el cuarto, nadie, todos lo vemos el elefante, pero nadie quiere hablar del elefante, pero, los miedos, tenemos que hablarlo, sería una lástima, de que, porque no planeas, tus finanzas, cuando llegues, a los 65, no puedas hacer, reuniones, como me contás, que lo haces con tus padres, que no puedas ofrecerle, a tus hijos, una cena de navidad, donde vengan tus nietos, sería una lástima, y eso pasa, pasa, porque, porque, todo el mundo, toda la gente joven, cuando tiene un buen salario, se cree que ese salario, es para siempre, y las cosas cambian, ¿no? Entonces, tenemos que hablar, tenemos que planear, para que seas, vos, puedas tener tu libertad, de decisión, entonces, le voy armando eso, lo estudio, lo busco, busco bibliografía, busco distintas cosas, en cómo lo van, cómo lo van usando, y bueno, este, y cuando estengo, me voy ahí, el cierre, lo trabajo, y lo llevo, de esa forma, ¿para qué? Para yo estar tranquilo, de que hice los tres pasos, le mostré el resultado, le mostré el no arreglo, hicimos la, escribí su victoria, la victoria de la otra persona, y bueno, este, llámame si te hace falta, llámame, viste, y, y me muevo, tranquilo, cómodo, seguí un proceso, seguí un proceso, cuando uno le enseña a alguien a manejar, le dice, para un minuto, acórdate, el proceso, para el auto, mira que esté bien estacionado, mira esto, no, no está, bueno, barro, apretá el botón, listo, se apaga el auto, listo, apretá el botón, abrí la puerta, fíjate que no venga un auto, que te va a atropellar la puerta, no, barro, abrí la puerta, cerrá la puerta, entonces, está, está el proceso, y el proceso, nos da, resultado, el resultado, nos confunde, el resultado es que, uy, bueno, yo quiero esto, lo otro, y yo confundo, y puedo confundir al contraparte, entonces, la mejor forma de cerrar, es, con este, con este, con estos tres pasos, es, estudiar cómo vas a hacer ese, esos tres pasos, y practicarlos, empezar a practicarlos, y después de diez, veinte personas que le decís eso, te vas a dar cuenta, qué conecta, qué no conecta, qué les gusta, qué decís mejor, o qué, o qué, qué tenés que mejorar, en qué, qué estadísticas te hace falta, no, qué, el, y, utilizás eso, para qué, para justamente, motivar a la otra persona, que, ah, no, 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 si cierro, no, 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 si, si esto, si esto, este, y bueno, este, después de escribir la victoria, la contraparte, hay algo bueno, donde vos le decís, el trabajo que vos le estás dando, de extra, y te dice, no, bueno, te agradezco, no, pero no, bueno, bárbaro, perfecto, y te da la posibilidad de, de un seguimiento, no, no, no terminás en los miedos, porque la gente que, no, no, porque si no cerrás conmigo, este, escuchame una cosa, no, cerrás conmigo, todo se te va a caer, todo te va a caer, lo, lo, todo te van a, vas a deberle plata a la gente, tus hijos te van a odiar, no, entonces, no, bueno, bueno, sabés qué, chau, estás loco, no, eso no, eso no, viste, tenemos que hablarlo todo, tenemos que planificar, pero no irá ahí, y bueno, y, y lo más lindo de todo, es que bueno, acórdate, ganaste la negociación, si, te evitaste trabajar una persona, que, que no está lista, ¿no? ¿Te, te ayudó? Muchísimo, muchísimo, si me ves que estoy concentrada, es porque estoy tomando nota. No, bárbaro, bárbaro, no, no, yo, este, sé que soy una persona extremadamente inteligente, y que, y que bueno, eso, eso es algo que, lo fui descubriendo, estudiando, estudiando, por una cuestión egoísta, viste, cómo puedo hacer, cómo puedo hacer, y estamos cableados así, yo me doy cuenta, este, lo hemos hecho, he seguido todos los pasos, de, de Hollywood, pasos de, de, de distintas personas, cómo hace, cómo hace el ser humano, cómo el ser humano va interpretando, va tomando, primero, fíjate, si cierra, bárbaro, si cierra, bárbaro, y uno puede, pero primero tiene que llegar, y, 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 ayudas a la persona, a que vea, a que se compare, el trabajo con la, de la competencia, es algo que mucha gente, no se anima, este, porque tenemos siempre miedo de hablar, y, y mucha gente, lo primero que hacemos es hablar mal de la competencia, que no, yo no te hablo mal de la competencia, yo digo, la competencia está en este negocio, y yo tengo que decirte en qué negocio estoy yo, para mostrarte esa, esa diferencia, y que te ayude a vos de decir, no, 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 en este momento yo quiero eso, ah, bárbaro, bárbaro, este, no, hay gente, por ejemplo, este, yo estoy en el negocio de la mudanza, donde yo te doy la, el, el camión, y vos lo alquilás el camión, y vos te mudas, pero vos no querés mudarte, vos no querés empacar todo, vos estás buscando, la persona que tenga el camión, y que tenga la gente, que empaque todo, y mude la casa, entonces, a ese momento, yo no voy a decir, bueno, si vos querés, yo le digo a mi, yo le puedo decir a mis sobrinos, puedo traerte, yo puedo venir, entonces vos vas a decir, no, 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 porque eso es una receta, para el dolor de cabeza, es el cierre, ¿qué más? ¿Qué estás pensando? Estoy pensando, en el empoderamiento femenino, que viene de la mano, de la finanza, entonces, al momento de hablar, y algo que surgió de la masterclass, ¿por qué a las mujeres, y principalmente, cómo superar, el sentarnos en la negociación, a hablar del dinero, a preguntar del dinero, y no solo, el cómo se hace, cuál es el proceso, sino, ok, y en esto, y qué, incluso pedir para uno, pedir, ya sea honorario, bueno, pero qué hay disponible, entonces, para mí, me acabas de contar, todas las responsabilidades, que voy a tener, en este nuevo trabajo, y las condiciones, pero qué me das a cambio, claro, claro, siempre enfocado en el dinero, bueno, en la masterclass, ¿no? Este estudio, es un estudio, que ya tiene, unos 15 años, una cosa así, un estudio muy interesante, donde hicieron, compararon estudiantes, de MBA, del MBA, hicieron estudios, de por qué, los, la gente, los, los chicos, del MBA, estaban, adquiriendo, un 7, 10%, más, en la oferta salarial, que cuando uno, lo pone a 5 años, a 10 años, eso, representa, un 30, un 40, un 50%, porque, si todos los años, te van aumentando, en base, a una base alta, eso va, la diferencia, se va haciendo, más grande, más grande, más grande, ¿no? Entonces, y, y está, en el ejercicio ese, de que, la mujer es muy buena, negociando, para otros, la mujer es una persona, claro, es muy buena, negociando para otros, es muy buena, negociando para su familia, es muy buena, la mujer está cableada, para armar, eh, una organización, para, para, este, para liderar, la organización, sí, claro, y, y los estudios muestran, que por ahí, el hombre, este, tiene la responsabilidad, de, de proveer, a la familia, entonces, como que, a él no le interesa tanto, este, lo que le decís, y lo bien que va a, lo bien que va a andar todo, sino que, cuánto es para él, y por qué no es más, y él se compara con otros, con, con, con otra gente, ¿no? Enseguida. Entonces, en los estudios, ellos muestran como, el, la gente, los negociadores, los estudiantes, acá de, acá en Carnegie Mellon, estamos acá en Peaceburg, en Peaceburg, Pensilvania, una universidad, es extraordinaria, una universidad divina, es, una universidad privada, es muy, muy, muy buena, y, y, bueno, y, el, el, el gran tema, ¿no? Es que, cuando, le dan una oferta, la mujer se ve, se veían, yo creo que ya no, ya hay, ya, ya hay un montón de otras cosas, eh, 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 hay más y más mujeres profesionales, y se dan cuenta, y están estudiando, y están, eh, nosotros trabajamos con un montón de mujeres, que ya, eh, la última negociación de una, de una, una CEO, acá en Peaceburg, este, ella, nos contrató a nosotros, porque, el bonus de ella, este, eran medio millón de dólares, y, y no se lo, y se lo quisieron reducir, y el abogado le dijo, mirá, dice, si yo, intervengo, seguro que te lo van a pagar, pero vos sos, el CEO, o sea que, al momento en que yo, vaya y hable con el board de directors, viste, con el, con el board, este, ve, el, el comienzo de tu fin, porque, porque va a haber esa, esa es la parte legal entre medio, habla con esta persona, y trabajamos, hicimos todo, todo este proceso, de realmente entender, por qué, el board decía que no, y que lo quiere, que lo otro, y bueno, y cómo, y cuál era la propuesta, y cómo tenemos que mostrar los resultados, ¿no? Y no solo le pagaron 500, le pagaron 700 y pico, o sea que, que ganó, con qué te digo esto, que la mujer hoy pide, o sea, ese libro, yo se los muestro, fundamentalmente para toda Latinoamérica, que tenemos que, por ahí las diferencias culturales, este, con, tuve negociaciones con Chile, tuve negociaciones que, que había una ansiedad de cerrar con Estados Unidos, por una cuestión de cerrar, en vez de, de ver, y pedir más, preguntar más, porque teníamos más para dar, ¿no? Pero si no te piden, estás en un equipo, hay cinco personas, y vos les decís, te doy 100, ¿no? Y si ellos dicen, no, no, nosotros queremos 120, bueno, te doy 100, bueno, listo, cerramos, yo no puedo decir, mirá, tenemos para 120, pedime más, ¿por qué? Porque tengo los otros peers, y van a decir, van a decir a mi jefe, este estúpido, pues les dijo todo lo que teníamos, y ellos están con esto, y nosotros, y otros van a decir, bueno, pues yo quiero ponerle un bono, un incentivo, entonces hay que, tiene que ser algo, vos no podés ayudar a una persona, si no quieres ser ayudada, o no, es como que, puede dar una mano, qué sé yo, pero, y lo mismo nos pasa, entonces es una cuestión de, muchas veces es una cuestión psicológica, una cuestión de preparación, una cuestión hasta qué punto, a qué punto yo no bajo, a qué es lo que yo quiero, qué más quiero, qué otras preguntas yo me prepare, para preguntar, y el gran problema este, es que la gente va a la negociación sin prepararse, la preparación es clave, la preparación mueve un 62%, un 80% de tus resultados, pero la preparación es ardua, es trabajo, no es lo más divertido, y eso es lo que tenemos que hacer, tenemos que prepararnos, tenemos que invertir el tiempo, y invertir el tiempo, porque vos te preparas para una, y esta te sirve para la otra, y esta te sirve para la otra, entonces, hay gente que dice, no, prepárate para una negociación, y vas a ver que te va a servir para la otra, uno se prepara para una negociación, para cerrar con un cliente, y uno tiene, tira, conceptos en el resultado, tira conceptos en el no arreglo, tira conceptos en escribir la victoria, y eso mismo, vos no te vas a dar cuenta, lo vas a repetir, en el próximo cierre, lo vas a repetir, y uno se va, la práctica hace la maestría, uno lo va haciendo, lo va haciendo, lo va haciendo, y después, bueno, listo, entonces lo maneja, entonces, yo sostengo que, la mujer que se prepara, va a obtener, mejores resultados, que cualquier otra persona, está en la preparación, y está en darse cuenta, de que, hay trucos, o, más tácticas, de que cuando te dan la primera oferta, uno tiene que darse cuenta, si es la oferta final, o es la oferta, que ellos ponen en la mesa, para escuchar, qué es lo que vos querés, si uno no se prepara, si uno no entiende, si uno no investiga, cuando te dan una primera oferta, vos que escuchas, eso es lo que me ofertan, una persona que investiga, que está, que está, sabe que, ellos, le dieron una oferta, de 100 mil dólares, a otra persona, y me están ofertando, a mí 80, ¿por qué será? ¿entendés? Entonces, yo hice un estudio, trabajé, investigué, esto, entonces, yo, yo puedo, y, y, y en la preparación, es donde, yo empiezo a, deshacerme, de ese miedo, y yo digo, mira, entiendo tu oferta, es sumamente generosa, te agradecería muchísimo, te agradezco, estos 80 mil, pero, en este momento, yo no puedo aceptar eso, yo estaba buscando más, en el orden de los 100 mil, ayúdame, ayúdame a entender, si, si habría, habría una posibilidad, de llegar a eso, yo te estoy diciendo que no, yo no podría aceptar, en este momento, pero ayúdame, ayúdame a entender, entonces, le invito a la persona, a que me, a que me explique, que me, que trabajemos más, en cómo, yo, puedo ir a 100 mil, y, la persona me da, no me convence, digo, mira, porque yo escuché, que tal y tal persona, está ganando eso, eso es verdad, no, no, bueno, pues esa persona, bueno, y la diferencia de esa persona, no, yo para, porque yo, cuando entre, yo voy a estar, y yo voy a saber, entonces, uno empieza a trabajar, de una forma, este, firme, pero, investigando, investigando, claro, investigando eso, y eso no, y eso nos pasa, este, yo sostengo, y lo veo, que la mujer es muy buena, negociando, fundamentalmente, cuando, este, negocia para, una comunidad, negocia para la empresa, ¿no? Hay médicos, ¿no? No, 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 me quiero meter con los médicos, pero, tenemos clientes médicos, donde yo he tenido que decirle, deja de hablar de vos, ¿no? Habla de tu familia, porque hay médicos que no quieren, hablan de ellos, y se traban ahí, y no quieren discutir, sobre finanzas, sobre esto, yo estudié, yo no estudié, para estar en esto, ¿por qué tengo que estar haciendo esto? Digo, no, 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 no hables de vos, decir, mira, mi familia tiene una carga, de, una carga, de, de la deuda que yo traje, por estudiar, enorme, de tanto, por, por hacer esto, de tanto, yo no trabajé, explícale, lo que tu familia sufre, por el estudio tuyo, explícale el número tuyo, pero no hables, yo necesito, habla de tu familia, y eso ha mejorado muchísimo, y con esto, te lo comento, porque, este, si bien el estudio hace, esa diferenciación, entre, entre, hombre y mujer, yo la contacté a Linda, y le digo, mira Linda, yo creo que también, existe eso, en, cuando yo negocio, como latino, aquí en Estados Unidos, los latinos, versus, los, los americanos, hay una diferencia, hay una cuestión de poder, hay una diferencia, de cultura, hay una diferencia, de que, ellos por ahí, tienen, bueno, negocio con este, este, tienen varias alternativas, yo por ahí, no tengo tantas alternativas, porque, pues yo estoy entrando, al territorio de ellos, estoy entrando, al país de ellos, y, y por ahí, el hombre está, bueno, tengo, tengo esto, busca, busca más, en este caso, del caso, pero, la mujer por ahí dice, no, yo quiero trabajar, en esa empresa, me gusta eso, porque esto lo hacen bien para esto, entonces, está, hay, hay otros factores, que pueden estar influyendo en eso, la realidad, sí, perdón, no, perdón, pero, el VARNA, puede ayudar para esto? Claro, claro, exacto, el VARNA, es perfecto, el VARNA, teniendo, en esa preparación, que nosotros hacemos, la pregunta número 6, está, es, estudiar, que esa hoja de preparación, la pueden bajar acá, está acá abajo, de la preparación, en esa hoja, está la pregunta 6, la 7, donde, ahí te ayuda a entender eso, entender qué otras alternativas tengo, y cómo yo puedo trabajar, y cómo esas alternativas, yo también puedo usar esas alternativas para mi cierre, en el paso 3, en el paso 6, del no arreglo, puedo utilizar, puedo, sin decirlo, comentarlo, sin decirlo, que la gente, que esto lo vea, y eso me va a ayudar a hacer ese, ese cierre, me va a ayudar a que, animarme a pedir, y, y de nuevo, el tema, el tema de pedir, yo no creo que sea una cuestión de, hombre o mujer, yo creo que, nosotros tenemos clientes, pero, hombres que, este, que tienen el mismo, el mismo, más problema, este, de pedir, ¿no? Lo que yo sí, lo que tú, tácticas para tu mindset, el mindset nuestro, dos, yo digo, una es el tema de, este, posicionarme en el we, en el as, no yo, ¿no? Nosotros, no yo, ¿no? Buscar, buscar el, el plural, moverme al plural, para que ellos entiendan, y presentarle a ellos, este, que, mi familia necesita, mi familia, porque, es más difícil para ellos, este, o para la contraparte, este, que, que saltar cuando uno habla, y, y va a haber más respeto, eso por uno, y el segundo es, este, esto lo hemos gustado muchísimo, lo seguimos utilizando, es, lo escribís, haces un par de preguntas, entonces digo, mira, Virginia, bárbaro, me encanta tu empresa, me doy cuenta de lo que están haciendo, este, es fantástico, no te das una idea, las ganas que tengo de trabajar acá, este, porque realmente, son, son la empresa ideal, este, me gustó muchísimo trabajar, cómo me trataste, cómo esto, me dejas, que en cinco minutos, te comente, y te muestre, unas preguntas, que yo hice, porque lo que pasa, es que si yo no te pregunto ahora, yo voy a mi, a mi, a mi cuarto, al hotel, voy a, al cuarto acá, donde, viste, en el college, viste, voy acá, y empiezo, y digo, por qué no pregunté esto, por qué no pregunté, por qué no pregunté, y entonces empiezo, toda la emoción, ¿te molesta que te hagan las preguntas? ¿Qué me vas a decir? No, dale, Pablo, por favor. Dale, exacto, dale, que ya te calló, y házmela, te me vas a decir, no, es lo que hacen todos, bueno, dale, hazela, 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 vamos, que tenemos tiempo, eso es lo que, entonces bueno, entonces agarré y decís, ¿por qué me vas a pagar 80, si yo tengo que ganar 100? Estudié acá, que 100, acá, acá, ¿entendés? Uno, ¿qué es lo que estoy usando? Estoy usando un tercer elemento, un tercer elemento, que está entre los dos, no es mío, no es tuyo, está acá escrito, vos sabés que, ¿qué cosa? Y yo, no, no, y yo te, y yo te pedí permiso, para leerlo, vos me diste el permiso, entonces, vos no te vas a ofender, porque vos me diste el permiso, yo estaba pensando acá, entonces, uno, con muchísimo respeto, obviamente yo estaba leyendo 80, 100, en broma, pero con muchísimo respeto, yo busco, las preguntas que yo sí quiero, las tengo anotadas desde el principio, y si veo que no las tengo, es, necesito que me las contesten, entonces, ahí vos te das cuenta, el valor que tiene la preparación, estos son secretos de la preparación, escribir su victoria, son secretos de la preparación, entonces, uno se da cuenta, uno lo tiene, entonces, el backup, el backup no es que tenga que tener otra reunión, porque la mayoría de esta gente no te da otra reunión, el backup está acá, lo tirás, le decís, bueno, la gente dice, bueno, dale, léelo, con un cliente, con un cliente, una ejecutiva, este, de Latinoamérica, con esa, con esto, se ganó un penthouse, un penthouse, no, te digo sinceramente, ¿por qué? porque, con el CEO, ella era una experta en venta, una cerradora, vendía en edificio, edificio, pero, y la compensación de la altísima, y o sea, que había toda una relación, donde dinero no había, pero ella agarró, y, ¿cómo hablo de dinero con un tipo que me da todo? ¿no? este, yo agarró y dijo, mira, entonces, digo, me dejas, me dejas, viste, porque ella quería más, dice, no, yo quiero pedir esto, quiero, entonces, pero siempre, ah, siempre había, este, grandes montos, dice, no, dice, bueno, bueno, dice, vos te sentís que no estás, ok, y vos querés vivir ahí, bueno, bueno, quedate, vende esto, esto y vos te lo quedas, el penthouse, dos pisos, creo que era el piso, este, no, 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 no me acuerdo, pero estaba en el 20, ¿no? entonces, ¿y qué le ayudó? esa euforia de que hablamos lo más importante, discutimos esto, y por ahí, las cosas que yo tengo que pedir, ¿no? primero nos entendemos, y para el momento en que yo tengo que pedir, o vos tenés que pedir, ya estamos cansados, ya hablamos demasiado, ambos, ya hicimos esto, ya analizamos esto, lo otro, ¿cómo volver? ¿cómo focalizar? todo lo que dijiste está bárbaro, pero yo necesito esto, ¿cómo volver? ahí, ahí es donde, este, y genera energía para ambos, bueno, bárbaro, lo hablamos, sí, sí, y en esto, insisto, si realmente uno viene de una, de algo honesto, ¿no? tiene que ser honesto, las preguntas tienen que ser honesto, tiene que, no es que estoy tratando de hacerle trampa a nadie, sino que, este, si no hago estas preguntas, y no hablamos estas condiciones, ¿qué me va a pasar después? voy a estar amargado, voy a pensar esto, voy a pensar esto, voy a pensar que me sacaron ventaja, esto, lo otro, y no, y ella, nos contrató a nosotros por eso, porque ella decía, hoy, hacemos esto, hacemos esto, cerramos esto, cerramos lo otro, y siempre es así, siempre nos reunimos acá, nos reunimos allá, y siempre es así, nunca se habla, ¿no es cierto? este, bueno, damos bonus, damos esto, pero nunca se habla exactamente, de, de concretamente, qué es lo que, yo gano, cuánto gano, qué otro bonus, bueno, lo vamos, con esto, con esto, otro cliente, una negociación en Chile, terminamos asesorando a los chilenos, porque los chilenos se dieron cuenta, se dieron cuenta, le dijeron, ¿cómo empezaron a trabajar y dicen, no, 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 me lo enseñó una persona, y, y, a ver, los podemos, y bueno, yo terminé trabajando con ellos también, eso, esto mismo que te estoy diciendo ahora, eso, este, hay que, hay que usarlo, es la preparación, baja la hoja de preparación, está acá, está, esa hoja de preparación, hay que, hay que analizarla, hay que verla, hay que, hay que estudiarla, hay que estar, y, yo creo que es, es más importante, en lo general, yo siempre digo, por una hora de negociación, una hora de preparación, si sos mi cliente, si trabajas acá con nosotros, si estás en uno de los cursos nuestros, yo te voy a decir, por una hora de preparación, por una hora de negociación, vamos a tener cuatro horas, de preparación, y te voy a mostrar, cuáles son esas cuatro horas, a dónde está, cuáles son las diferencias, por qué hay, por qué, qué vas a hacer, y eso, es como, es como aprender a patear, mientras más patear, es mejor, eso, uno lo va, lo va practicando, lo va haciendo, lo va haciendo, y uno arma, cosas, pero fundamentalmente, no te olvides, de tu proceso, tu proceso de preparación, tu proceso de negociación, tu proceso, tu proceso, se mejora en cuanto uno, ve que es un proceso, si uno no se da cuenta, que es un proceso, uno no puede mejorarlo mucho, uno tiene suerte, uno lo va mejorando, uno se canso de algo, y luego cambia, pero cuando uno sabe, que uno tiene su proceso, cuando uno, cuando uno empieza, a buscar este proceso, no, busco, entiendo la necesidad, después que entiendo la necesidad, busco, cuál es el problema real, qué le duele al cliente, o a mi contraparte, por qué tenemos que llegar a un arreglo, y, y qué propuesta voy a hacer, que conteste esto, cuando veo que conteste, y de ahí le voy a pedir, para ver si esta propuesta camina, y después, una vez que tengo esta parte, este, cerrada, que más o menos voy entendiendo, ahí empiezo a trabajar, en la parte de cierre, cuando yo tengo ese proceso, lo puedo ir cambiando, yo, lo puedo ir trabajando, me encanta, me encanta, y sobre todo, la parte de los tips, el que, es como bajamos a la realidad, todos los conceptos, entiendes, como que, claro, yo se pudo una alumna, y acá los terminé de sintetizar, traerlos a mí, me re sirve el concepto, desde ya, mil gracias, y una pregunta concisa, en la práctica, estás sentado, en una negociación, te diste cuenta, esto que me decías, es que la persona, llegó cansada, al momento que tenés que pedir, qué haces, y qué es más recomendable, algo para distender, tomamos un cafecito, me paro, te traigo algo, eso, y dos minutos, o intento seguir, y por más que esté viendo, que la persona está cansada. No, me gusta lo que dijiste, lo hacemos siempre, es más, hasta podemos retomar, mañana, no, yo no lo, yo, una persona está cansada, ¿por qué? Porque, el vendedor de antes, el mal vendedor, cierra, cierra, empuja, empuja, cierra, y después se cae la venta, y es un costo más grande, es más, yo he dicho a la gente, mira, estoy recansado, estoy recansado, vengo hablando, vengo esto, lo otro, volvimos con esto, no creo, que los pueda ayudar, en esto, en este momento, podemos retomar la reunión, en esto, dame esto, dame lo otro, podemos charlar de esto, me ayudaría muchísimo, escuchar, si usted me, y yo, poder mantenerme, cada vez por 20, 30 minutos, uno enseguida, lo, lo, lo plantea, y irnos a eso, no, es muy buena idea, hacerla siempre, no estás cómoda, no estás cómoda, decir, uy, tengo que ir al baño, este, cuando notas a la persona, esa incomodidad, sí, 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 tenemos que buscar eso, y la nuestra también, no, este, porque, porque lleva, lleva energía, cuando uno entra, a, a, a mostrar los resultados, si uno no lo expresa, con energía, si uno no lo expresa, este, es como que, la, la otra persona, no, no, no va a enganchar, eh, si, si yo no estoy convencido, yo le digo a la gente, si yo no estoy convencido, de lo que yo estoy vendiendo, si yo no estoy, si yo no pongo lo que yo vendo, en Facebook, en Instagram, en LinkedIn, y yo no tengo drama, de cosas, es porque no creo, entonces, eso se nota, eso se escucha, eso, eso es una vibración, que hay, cuando uno está convencido, hace, no sé, seis años, seis años, en YouTube, entonces, debe hacer siete años, o una cosa así, o más, ocho años, en Facebook, cuando empezó Facebook, yo, salí y le contaba todo, porque yo sabía, de, de, de los grandes, los, los grandes beneficios que me dio a mí la negociación, que me dio a mí, estudiar esto, la, la, la posibilidad de, de estar acá en Estados Unidos, y no me hace falta ser yankee, para, para entender, y para saber, y, y para pedir de igual, y ahí son todas tácticas, son, es una forma, es una ciencia, el arte, hay un arte, de que, como todo, ¿no? Yo tengo que estudiar la ciencia, y, y el arte lo voy haciendo a medida que lo voy practicando, nadie aprende a pintar, un día, oh, qué bárbaro, che, qué sé yo, sos Miguel Ángel, oh, sos Pablo Picasso, nadie, nadie, pero Pablo Picasso, vivió su vida, tirado ahí, pintando, 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 y miles, y miles, lo mismo nos pasa en esto, tenemos que aprender la ciencia, la ciencia, por ejemplo, no te focalices en el resultado, prepárate, y focalízate en tu proceso, esa es la ciencia, una vez que estás ahí, fíjate en el arte, si estoy jugando, y la persona está cansada, y no me está entendiendo, listo, café, nos extendamos, esto, lo otro, busquemos, o a lo mejor, yo estoy diciendo cosas, que hace que la persona, no encaje, yo te estoy vendiendo, un plan, ¿no? para, este, para, para ayudarte a la finanza, y yo sé que sos una persona, este, muy, que gana mucho dinero, que te va muy bien, que te ha ido, que sos muy exitosa financieramente, te he visto en las revistas, te explico esto, te muestro, cosas, yo te digo, mira, imagínate tus hijos, vas a poder dejarle esto a tus hijos, vas a poder ayudarle esto, vas a poder pagar la universidad, que obviamente no es un problema, pero, vas a poder comprar esto, si compramos inversiones, otras cosas, todo bárbaro, qué sé yo, y todo bárbaro, una energía bárbara, y yo me decía, ¿vos sabías que yo no puedo tener hijos? Oh, no, no, bueno, pero, ¿no leíste la revista? No, no, te vi en la etapa, y bueno, en la revista, es una pregunta que me hicieron, o sea, no, te agradezco mucho, pero no, yo no puedo, y bueno, es un tema, y no he podido, ¿entendés? digamos, voy a decir, escuchame una cosa, escuchalo al otro, escuchalo al otro, no, no vendas únicamente lo que vos querés vender, escuchalo, entendés, fijate, no todo el mundo tiene los mismos dolores, o los mismos problemas, y no todo el mundo quiere solucionar el problema, ¿no? yo tengo gente, amigos, que para ellos es un problema tener un auto común, para ellos es un problema, ellos quieren el auto, este, pero claro, ellos invierten 100 mil, 150 mil dólares en un auto, yo no lo veo eso, yo no lo veo un problema, a mí, para mí, ¿para qué querer 120 mil dólares? yo sí veo un problema, no, este, el Amazon cayó a 96, ¿por qué no compramos más? ¿cuánto más podemos comprar en Amazon? ¿cuánto más podemos comprar en Stock? ¿cuánto más podemos comprar en Disney? cuando la vez pasa y el gallo a mis hijos, oh, mira, vamos a comprar, a mí eso sí, eso sí, eso sí me llena, el auto, lo aprendí de mi viejo, el auto te lleva, te transporta, este, tenemos, muy lindos autos, con mi señora, todos tenemos dos autos, pero no, teníamos tres autos antes, ¿entendés? y lo hablo, ¿para qué tenemos tres? es un dolor, tenemos un auto en el campo, este, ¿para qué lo tenemos? o sea, este, es cada uno, cada uno de nosotros, y por eso, si, si a mí alguien, le ve el auto a mi señora, y me quiere vender un auto, porque cree que yo pienso como mi señora, y se equivoca, no me vende, ¿por qué? porque no me comprendió, no vio mi necesidad, no vio mi dolor, y la propuesta tiene que ver, con lo que yo estoy, entonces, claro, esa persona nunca me va a cerrar a mí, porque está, está con, viste, está con, está ofertándome algo, viste, que, claro, ahí está el problema, el cierre está, el mejor cierre está en la preparación, y está en cómo yo comprendo al otro, te lo digo claramente, y hay una de las preguntas, viste, que estamos charlando, vos decías, ¿qué es lo que es persuasión y manipulación? persuasión es cuando yo te ayudo a que vos decidas, manipulación es cuando yo decido por vos, yo te persuado porque yo entiendo tu problema, yo entiendo tu necesidad, y trabajo para que estas dos cosas sean, y la muestro acá, yo acá estoy persuadiendo, estoy comprendiéndote con empatía, empática, historia persuasiva, estoy comprendiéndote con empatía, haciéndote preguntas empáticas, para comprender tu necesidad y tu problema, entonces, ahí estoy emprendiendo, ahí estoy trabajando, de ahí, yo me voy a mover, ¿no? a, a la propuesta, una propuesta, pero, ¿qué es lo que pasa cuando yo te manipulo? si yo te manipulo, a mí no me interesa tu necesidad y tu problema, yo lo que yo quiero es llegar a mi propuesta, entonces, te voy a hacer un par de cosas, que no importa si te escucho o no, sino lo que yo quiero es, esto, y el manipulador experto, te escucha, y te miente, de que la propuesta, resuelve esos problemas, y después, entonces, ahí está, una de las grandes, una de las grandes diferencias, y la gente quiere que le vendan, a nadie le gusta, ser vendido, a nadie le gusta que te impongan algo, pero, a todos nos gusta que nos asesoren, que nos ayuden, y a todos nos gusta comprar, a todos nos gusta, comprar es algo, es de algo bueno, este, comprar es un cambio de energía, por algo que me va a ayudar, pero, pero cuando alguien, lo único que ve es, no es cierto, que todo el mundo necesita lo mismo, no, no es así, y ahí está, el gran secreto, en, cuando, yo comprendo a la persona, comprendo la necesidad, comprendo el dolor, comprendo el problema, veo, si yo lo puedo ayudar, si la persona quiere, resolver ese problema, porque a lo mejor, lo tiene el problema, lo tiene el dolor, pero no está listo, para, para resolverlo, o no, o todavía, yo puedo ayudar a activarlo, puedo ayudar a decirle, mira, este problema, bueno, estás cambiando, este, los frenos de tu auto, te vas a arriesgar, puedo ayudar a que la persona, se dé cuenta, de lo que le puede llegar a pasar, qué consecuencias, como para asesorarlo, ¿no? Pero está el asesoramiento, está el asesoramiento, y yo creo que eso es la persuasión, la persuasión, es cuando nosotros, estamos ayudando a la persona, asesora, estamos ayudando a la persona, a que conozca más sobre esto, que nosotros somos los expertos, que trabajamos, y que ayudamos a gente, como vos, ahí es donde, está el, el, el manipulador, este, vos te das cuenta, que sigue, que sigue, y lo que él trajo, es lo que sirve, ¿no? Lo que va, ¿entendés? El otro no, el otro, ah, bueno, a ver, habría que adaptarlo, habría que ver, este, te ayuda a, a cómo esto, esto puede llegar a encajar, ¿no? Este, pero, automáticamente, me linkea, con esto del mindset, y todas las creencias limitantes, que uno trae, no te das cuenta, y, y de verdad, que te limitan, y son un freno gigante, hay algo que rescato recién, que dijiste, todo el mundo quiere comprar, comprar, es algo bueno, porque genera energía, y demás, entiendo que a muchísimas personas, que, donde esto de, el vender, no es bueno, porque el, el enteado con la venta, no solo, a ver, con la venta, y con la visión, que se tenía, como del vendedor, ¿sí? Este, que a toda costa, te quiero vender, esto que, que te puedo llegar a mentir, no, no la venta por el asesoramiento, te puede servir un montón, porque la creencia limitante, es como que la venta es malo, y sin embargo, en el mismo proceso está, compra, y venta, son las dos, patas de lo mismo, digamos, exacto, no existe una que en la otra, y si una es tan buena, ¿por qué la otra tiene que ser tan mala? Seguramente que no, creo que esto puede desatar, un montón de creencias limitantes, exacto, sí, sí, y las creencias limitantes, es algo, con el mindset, que tenemos que trabajarlo, vos viste, en, en, en mi libro, eh, los primeros, tres capítulos, trabajo muchísimo, en eso, porque yo me di cuenta, de que, con todos los clientes, este, aprender de una, tácticas, sin que la persona, vea, realmente, cómo, cómo estás vos, uno preparado, cómo uno, este, está descansado, cómo uno, este, no tiene, la limitación, las cosas que puede hacer, ¿no? es, yo, está, totalmente, 100% de acuerdo con vos, eh, viste, como decís, el tema de la venta, también está la promoción, ¿cuánta gente hay, acá en Estados Unidos, este, está todo en oferta, está todo en oferta, está todo en oferta, dentro de un lugar, está todo en oferta, llega un punto, llega un punto, en que vos buscas, y decís, bueno, esto no está en oferta, entonces no lo compro, porque todo tiene oferta, entonces, hay, entonces, te das cuenta, de que, y la gente únicamente, busca oferta, o esto, o hay locales, donde no ponen nada en oferta, te lo dicen, de frente, no ponemos nada en oferta, no ponemos nada en oferta, por una cuestión, pero, uno entra, uno entra, y comprende esa cultura, comprende eso, y en base a eso, todos sabemos que, este, lo que estamos buscando, no es la oferta, estamos buscando el asesoramiento, estamos buscando que alguien nos ayude, a que, eso, estamos buscando ese buen producto, estamos buscando, este, que, han traído muy buenos productos, han traído muy buenas cosas, que nos ayude a nosotros, a ser más felices, ¿no? Perfecto. Tal y cual. Pablo, ha sido un gusto, pero un placer, es enorme, todo lo que me llevo, mil gracias. Bueno, no, al contrario, gracias, y, mil gracias, te agradezco muchísimo, porque, gente como vos, gente que está dispuesta, a hablar, y a compartir, vivencia, a compartir miedos, a compartir cosas que, este, miles y miles de personas lo tienen, y eso es lo que nos ayuda acá en el canal, en el canal de, de, de institutos de negociación, que invito a todo el mundo, a que se suscriba ya, y que vea, porque uno aprende, uno aprende, de ver otras personas, de escuchar, y fundamentalmente, yo creo que, en este libro, yo fui, combinando, años y años, y años, de, cuál es la mejor forma, ¿no? Todo el mundo habla de proceso, pero, no hay, hay gente, hay expertos que confunden, en el proceso de negociación, le ponen la, en el proceso de negociación, le ponen la preparación, y el proceso de negociación, no incluye la preparación, la preparación, me sirve para muchas negociaciones, ¿no? Entonces, como, hay, está en la práctica, está en la práctica, yo una vez que, mientras más negocias, algo, este, mejor te va yendo, pero, te me preparé una vez, y, y lo voy practicando, preparación y práctica, son dos cosas distintas, ¿no? Pero bueno, Virginia, un fuerte, un fuerte abrazo, muchas gracias, y estamos acá, para, a tus órdenes, ¿ah? Gracias, te contaré después los avances. Eso, bárbaro, no te olvides. Gracias, un placer. hasta luego. Chao, chao. chao. Chao, Gracias.